En otras noticias, unidades del cuadrante de la Comuna 8 de Cali que realizaban patrullajes en el barrio Uribe, Uribe, dispersaron en una cancha de ese barrio un partido de fútbol. En el lugar estaban más de 60 jóvenes desacatando la medida de cuarentena y también se pudo poner en evidencia la irresponsabilidad de padres que estaban con niños y niñas sin protección. Estas personas pues debieron desocupar este polideportivo y de esta manera hacer respetar el aislamiento preventivo obligatorio. Información con el ojo de la noche en Cali, Jefferson Bolívar, Noticias Caracol.